Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, en este vídeo vengo a hablaros de una marca que probé hace poquito que se llama Flor Mar el nombre de la marca es este y bueno, muchos de vosotras ya la conoceréis porque es un poco famosa últimamente y yo no la conocía hasta que probé unas cositas y ya puedo contaros mi opinión y las cosas que yo tengo de la marca entonces, nada, deciros que os dejo en la cajita de información la web de todas formas esflormar.com ahí está no es nada difícil y nada, si tenéis alguna duda os podéis poner en contacto con ellos tenéis los precios en la web y todo eso yo precios no os voy a decir porque no los sé exactamente así que nada os voy a ir enseñando los productos, que es lo que queréis y os voy comentando el primero que os voy a enseñar es un gloss dentro de los glosses tienen varias líneas y esta es la Super Shine este es el tono 103 y es un tono en la cámara, bueno, se ve un poquito más flúor de lo que es es un tono rosita anaranjado un poco coral y tiene bastante shimmer los gloss estos de la línea Super Shine como el nombre dice son brillantes llevan shimmer y también llevan para hacer efecto 3D y que tener el labio un poco más grande este es el tono del 103 que veis que es así un tono coral que es lo que se lleva esta temporada básicamente lo llevo ahora puesto aunque cuando me pongo un gloss no me gusta cargarlo mucho pero lo podéis cargar más y así se verá el tono más con más color este es uno de ellos el de la línea como tengo aquí el catálogo aprovecho y os enseño la línea Super Shine Lip Gloss tiene todos estos tonos para elegir el que os enseñé es el 103 este pero veis toda la variedad que hay luego en glosses tienen también este el Lip Gloss True Color Gloss y Splash Plumping y el Long Wearing Lip Gloss que es de larga duración de glosses no tienen ninguna categoría así más ya que estamos por los labios os voy a enseñar los labiales de la línea tienen varias líneas en los labiales también esta es de la línea Selection y el tono que yo tengo es el 04 que es un color granate rojito así os hago el swatch y dejo de decir tonterías este es el tono es rojo tiene shimmer y es como muy jugoso vale no queda nada mate ni nada seco sino que es muy jugosito el labial tiene esta forma así tan rara tiene varios ángulos y bueno es para distinguirlo un poquito de los demás ya os digo que esta línea la línea de de que es cual era este esperar la línea Selection es esta es este lipstick tenéis aquí todos los tonos este es el 04 creo que os dije sí el 04 y tienen todos estos la línea Selection a diferencia de las otras porque tiene varias líneas pues la Selection es muy jugosa muy hidratante y muy brillante luego tienen una línea de larga duración de lipsticks que sería esta tienen estos que son super mate son tonos mate y tienen los super shine lipstick que es como los que más brillan de todas las colecciones que tienen y luego tienen aquí tenemos el True Color Plumping Lipstick que de este os voy a enseñar el 12 que es el que yo tengo la línea True Color son tonos naturales tonos nude también tienen tonos con color pero son como tonos muy naturales muy del labio en sí no vas a encontrar un rojo potente ni un lila potente ni nada por el estilo sino que son tonos más neutros el 12 es este también tiene la formita esta típica angulosa y el tono no sé si lo vais a apreciar es un tono muy nude color carne que se ve un poquito rosita también y también es bastante hidratante y así con un poquito de brillo ahora os voy a enseñar de ojos una sombra que es la número ¿dónde está el número? la número 06 es un godet también lo venden con packaging que es este a ver este sería el packaging de la sombra o si no pues compras el godet para poner en una paleta imantada pertenece a esta colección de sombras veis veis la variedad de colores la mía es el tono 06 que es este rosa con brillitos ahí lo veis y es este tono que da mucha luz mucho brillo y es como un rosa perlado de las sombras tenéis la normal que es esta que se acaba de enseñar tenéis también cuartetos de sombras diferentes colores tenéis sombras mate también en mono dosis pero de tono mate tenéis terracota y shadow que ves que tienen dos dos tonos también tenéis las de terracota en mate diamons terracota y shadow que llevan como más brillo cuarteto de las de terracota tríos de las de terracota también paleta de colores la uno la dos depende de la que elijas pues tienes varios tonos esto ya es eyeliner y máscara de pestañas y tal eso nada la siguiente cosa que os voy a enseñar es una base de maquillaje es esta base es la aqua stay on este bote es tipo tester no es el bote de la base en sí y me mandaron el tono 03 por lo que no os lo puedo enseñar en mi piel porque parecería el negrito del áfrica tropical como podéis ver pero sí que os enseño la textura para que la veáis un poquito es muy 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 cremosa pone que no cubre profundamente pero sí que da cobertura tiene una cobertura de media alta esta sería el aspecto bueno me eché un kilo y medio eso da para toda la cara y bueno veis que es muy muy oscuro para mí voy a aplicar al lado menos cantidad aquí veis pues esta sería la base que sería esta la aqua stay on veis todos los tonos que tiene es una base de larga duración luego tendríamos la sheer makeup que es como un poquito más light más suavecita aquí está la matte velvet foundation que sería muy mate vale no deja nada de brillos y creo que había alguna más aquí la perfect coverage foundation que es de larga duración y dura hasta 12 horas también tenéis varios tonitos otra base de maquillaje sería esta es la two way foundation en el tono 111 está un poco afectada pero porque se me cayó al suelo luego le pasé para aplanarla y bueno hice ahí un pequeño lío y es una base así es un tono más suavito que el otro menos mal y y cubre ligeramente no es súper cubriente sino que es como más natural más de verano y y más fresquilla otra cosita un blush terracota blush on se llama es de esta línea de blashes terracota blush on este es el tono 44 que corresponde a este y la verdad que es un blush precioso cuando consiga abrirlo ya a ver si no se me cae veis los tonos ya un poquito de naranjas y cobre y lleva rosas luego esto tú lo coges todo junto y te queda un color que espero que veáis un color bronce rosita a ver lo cojo con otro dedo que se estaba un poco queda un color muy bonito rosa bronce que en las mejillas pues da muchísima vida y los blushes estos de terracota son para para eso para dar luz y vida no son blushes nada apagados ni nada mate sino que son bastante las 44 de terracotas y me dejaba una sombra que es también de terracota es de las mates ya y es el tono M108 es un tono beige clarito de los que a mi me encantan a ver que dedo no tengo suciete este es un tono totalmente mate muy clarito para iluminar zonas nos viene genial y para todo el párpado también yo utilizo muchísimos de tonos estos tonos de sombra para todo el párpado un día normal pues te pones la sombra un delineado y tiras millas y queda muy bien a ver si ahí está pero bueno que no se ve nada bien ahí sino que lo veis mejor en el dedico y esta sería de la línea de las de las sombras máscaras de pestañas eyeliners líquidos eyeliners en lápiz glosses labiales tienen también pintaguñas esmaltes en una barbaridad de colores los tienen mates los tienen brillantes los tienen de tratamiento también si no me equivoco tienen estos tonos neones que tan de moda vienen ahora los tonos neón para mi manicurita francesa algún tratamiento de cremas y de tratamientos de manos de piel también desmaquillantes y algún pincelillo también tienen por ahí y nada más esta es la página flormar si os interesa ver las cosillas entráis en su web y allí veis más fotos más cositas que tienen y los precios también espero que os haya gustado el review y nos vemos en el próximo vídeo un besito y nos vemos en el próximo vídeo y y